Hola, ¿qué tal? Aquí en la Registraduría Nacional del Estado Civil se acaba de inscribir como precandidato a la Presidencia de la República, Juan Carlos Pinzón Bueno. Pinzón se lanza por el movimiento independiente ante todo Colombia, por el cual o ante el cual deben recoger más de 387 mil firmas para quedar como candidato oficial a la Presidencia de la República. Yo nací en una casa, en un hogar de soldados y de policías y a uno desde chiquito le enseñan primero amar al país por encima de cualquier consideración, se tienen muchos sacrificios, uno como bien se sabe muchas veces no pasaba las fechas importantes, las celebraciones cerca de mi padre en ese caso, pero siempre se entendía que era porque había algo más importante, que era Colombia, era servirle al país, servirle a los colombianos. Amo a Colombia y estoy listo a servir al país. Y miren, Juan José Florian, un soldado retirado y pensionado por invalidez y víctima de una mina antipersona, fue el primero en apoyar con su firma a Juan Carlos Pinzón. Tengo 34 años y es la primera vez que estoy en un evento de estos, cuando cumplí mis 18 años me alisté para servirle a mi país, nunca he dado un voto y mi primer voto será por el doctor Pinzón. Bueno, ¿por qué? Bueno, ante todo porque es una persona joven, que trae unos nuevos proyectos y que yo tengo la fe y la confianza que va a terminar con esa polarización que hay en Colombia. De esta manera, Juan Carlos Pinzón Bueno queda oficialmente inscrito como precandidato a la presidencia de la República y a partir de hoy empieza una gira a nivel nacional con su movimiento ante todo Colombia para recoger firmas de los colombianos que lo quieran apoyar en esta iniciativa presidencial. Desde Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias. Gracias.